Bueno, pues vamos a dar inicio, son ya 6.45 y me parece que estamos listos para iniciar con esta tarde, con este encuentro que tenemos que presentarles y bueno, pues tenemos a tres artistas locales aquí en Pachuca, en México, en el estado de Hidalgo, en esta tarde de viernes, de fin de mayo, en donde parece que la contingencia empieza... ¿Viernes? ¿Dije viernes? Sí. Perdón, domingo, ya estoy literal en contingencia, ya no sabemos en qué día estamos, pero bueno, en esta tarde de domingo y esta tarde del fin de mayo que parece quizá inicios de enero o finales de octubre, no sabemos en dónde estamos. Sin embargo, bueno, estamos muy entusiasmados con lo que está sucediendo en el octavo encuentro de simbiosis, que ha tenido que suceder en línea, como saben, que están pasando pues cosas inesperadas, positivamente hablando y que nos tienen estimulados. Bueno, pues esta tarde tenemos a tres artistas locales que nos permitieron proponer un... Bueno, les invitamos a generar una colaboración, una pieza colaborativa, muy, muy rápidamente, lo hablarán ellos ahora y bueno, pues ante todo agradecerles el entusiasmo con el que recibieron esta posibilidad y el talento que desplegaron. Así que bueno, pues presentamos a Carlos Iván Cruz del Teatro Social, que todo el mundo conoce seguramente, el que no lo conozca ahora lo presentaremos con calma. Más adelante está también Carlos Chinchillas, que todo el mundo conoce a nivel local. Y bueno, es un músico, un laudero, también muy talentoso, con quien así como con Carlos Cruz, que hemos trabajado juntos ya y pues está muy linda la combinación. Y quién más si no es Jessica Ruiz, en la parte del video que hizo presentación nuevamente de su talento y bueno, ahora podrán ellos platicar. A mí no me gustaría hablar mucho sobre sus currículums porque hemos tratado de hacerlo muy a ras de piso, todo esto. Lo único que puedo decir es que los tres tienen un espléndido, espléndido, pues una espléndida semblanza. Ya había platicado previamente en ocasiones anteriores que tanto Jessica como Carlos estuvieron como artistas, Carlos Cruz como artistas en residencia en una de las ediciones de Simbiosis en 2012. Y bueno, pues es muy... a mí me estimula mucho ver cómo han crecido como artistas y que no han perdido su sentido social sobre el arte. Y bueno, eso a mí me deja muy... pues muy... con la energía muy en alto, ¿no? Y en el caso de Carlos Chinchillas, esta es la segunda vez que logramos colaborar y ha sido también muy enriquecedor su participación. Bueno, a veces es sorprendente los caminos a los que te lleva el arte y estas tres colaboraciones que hoy se unen, pues me parece que lo que hacen es potenciar hacia adelante posibilidades de profundizar una cosa como estas. Esto que verán, pues es hecho muy rápidamente, pero pues ellos al estar acá podrán abundar y pues intentar meterse más en estas posibilidades de laboratorio, ¿no? de experimentación. Lo que prometemos es que cuando salgamos de esta circunstancia intentaremos que estos procesos se puedan llevar en físico, que logremos que estas presentaciones que hoy tienen que ser virtuales las podamos llevar a cabo en algún foro, en el espacio público, en el campo, en el bosque, con gente, podamos tocarnos y vivirlo de esta manera. Mientras tanto, pues... Pues bienvenidos. A mí me gustaría primero presentar, o sea, que se presentaran así mínimamente y después que platicar un poquito sobre la pieza que hicieron y después la presentemos con calma. ¿Quieres hablar tú primero, Carlos Cruz? Ya, pues, sí, aquí. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se están dando el tiempo de entrar a esta sala virtual y pues convocarnos, ¿no? Algo que me gustó mucho de escuchar a Carmina aquella vez, igual en su sala, fue que la voz permite recrear los cuerpos, ¿no? Permite recrear las personas. Y a mí, en mi investigación holográfica, pues eso me ha detonado un universo muy grande, ¿no? Así que gracias, Carmina, por esa reflexión, que en verdad la he guardado como un tesoro, ¿no? La voz permite recrear a las personas. Y pues yo me dedico a las artes escénicas y específicamente me apasiona y me atrae mucho el movimiento artístico japonés, Anko Kubuto. Y desde la práctica del teatro, pues lo he ido vinculando también a ciertas prácticas chamánicas y las concepciones del mundo animista, ¿no? Las técnicas arcaicas del éxtasis, por así decirlo, ¿no? Y a partir de eso, pues es que mi trabajo se ha ido gestando y desarrollando, ¿no? Y ahora estoy bien contento de poder trabajar con mi hermano Carlos, Carlos Chinchillas, y pues con Jessica, que también es una compañera que llevo trabajando con ella ya un buen rato, ¿no? Desde que juntos estábamos estudiando la licenciatura en Artes en el Instituto Enral del Monte, hasta la fecha, ¿no? Que seguimos colaborando juntos, como en este momento. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias, Carlos. Pues a ver, el siguiente, Carlos, por favor. Pues yo soy Carlos Chinchillas, soy músico y laudero. Y bueno, conozco a Carlos desde hace, yo creo que unos 15 años, más o menos. Entonces fue como muy sorprendente ahora poder hacer esta colaboración, sobre todo así express, como fue. Y pues bueno, vamos a ver qué tal el resultado. Muy bien. ¿Quieres platicar un poquito de tu práctica? Bien. Yo tengo una práctica musical desde que soy niño, prácticamente. Pero a la par también, pues mi oficio es la laudería. Entonces, pues siempre he combinado esas dos actividades principales que he tenido siempre. Pues esa conjunción me ha llevado a caminos muy locos. A hacer escultura, en el mundo de la música contemporánea, la experimentación electrónica, fabricación de instrumentos, muchos, muchos, muchos mundos que he podido transitar. Muy bien, Carlos. Pues vamos a darle paso entonces a Jessica Ruiz y pues le toca el turno a ella. Gracias. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Yo soy Jessica Ruiz, estudié artes visuales en el Instituto de Artes. Mi trabajo personal creo que lo he enfocado más al video documental y también a la fotografía. Y pues ya había colaborado con Carlos, como dijo, desde la escuela. Y a Carlos Chinchilla tiene poco que lo conozco, pero pues sí es muy conocido dentro de la comunidad hidalguense, ¿no? Hidalguense, ¿no? Hidalguense, ¿no? Hidalguense, ¿no? Hidalguense, ¿no? Hidalguense, ¿no? Hidala artística. Y pues creo que nada más. Muy bien ¿Y quieres decir algo chiquito sobre tu trabajo? ¿Sobre el documental? Sí, o sea, a lo que te dedicas para que quien no te conoce sepa lo que haces tu práctica Pues fotografía hago de todo retrato, naturaleza paisaje también es puesta en escena también de normalmente también hago de hasta cubrir eventos sociales pero de modo personal en cuanto al documental pues creo que sí trato de tomar temas ambientales sociales que representen eso Por ejemplo de los hiciste tú el último documental que hiciste recibiste un premio ¿de qué era? El Consejo Estatal para la Cultura lanzó una convocatoria de documental sobre carnavales y trabajé en un documental de la comunidad de Zacapautla Hidalgo que tienen una problemática con la tala clandestina entonces entonces enfocan su carnaval a este tema ¿no? como es su forma de de decirle o de hablar acerca de este tema y para que otras personas se unan a su lucha a su causa Muy bien Muy bien Jessica pues entonces a ver pues platiquemos sobre sobre la obra que hicieron pues valía la pena que platicaran esto de la de la urgencia ¿no? porque es cierto que nunca haga nunca es lo mismo trabajar con un lienzo ¿no? que donde no tienes que esta premura de lo urgente y a diferencia de cuando sí que en mi caso en el momento que tú tienes pues mayor relajación e incluso oxígeno para crear pues las cosas pueden salir diferente porque las puedes ir puliendo o puedes ir viendo defectos lo que ustedes verán y los defectos que pudieran suceder ninguno de ellos lo vieron cuando lo estaban terminando ¿no? en el caso de Carlos Chinchillas por ejemplo no ha visto el video así que es cargadísimo que lo que lo va a ver ahora junto con todos y a mí lo que más me entusiasma de estas posibilidades es que pues cuando se empiezan a generar estas químicas pues uno queda con ganas de seguir colaborando con el otro así que está bueno que se pueda llevar a cabo algo hacia adelante así que pues los dejo para que nos compartan la experiencia esta como fue como que nos platicaron el proceso o sea y primero la intención o sea decir porque tiene una significación no solamente es una una pieza de archivo digamos en el caso musical no es que Carlos Chinchillas compartió una pieza de archivo y Carlos Cruz montó un video ¿no? y Jessica etcétera sino se hizo todo con una intención determinada y que eso lo compartieran con nosotros bien si quieren yo empiezo ok pues prácticamente teníamos 24 horas para hacer la pieza entonces bueno yo voy a compartir un poco rápido como el proceso de creación en el que utilicé digamos entonces me puse cuando ya quedamos comencé a hacerlo me puse a grabar con mis instrumentos un par de horas después traté de editar algo sacar algunos tracks y se los mandé a Carlos pero también a la vez él ya me había mandado unos audios de su voz entonces lo segundo que hice fue musicalizar esos audios que él me había mandado que eran unos cantos y creo que para ese momento ellos ya estaban grabando el video ¿cierto? Jessica en la noche y bueno eso fue el día de ayer entonces en la noche pues el día se acabó hoy en la mañana como que todos retomamos yo retomé unas grabaciones que había dejado a la mitad nos pusimos en contacto algunos detalles extras y pues se acabó el tiempo había que terminarlo y bueno pues así fue super es increíble ¿no? porque aunque ahora tuvieron un lapso mínimo pero eso pasa cuando tienes un concierto o cuando tienes una exhibición o tienes algún festival o sea tienes de todas formas tienes un deadline que tienes que cumplir y que de pronto a veces por más que pulas las cosas sueles llegar al límite en el sentido de que pues muchos de los creadores tienen esta cuestión de perfección ¿no? de tratar de que las cosas creen siempre mejor y mejor y mejor y a veces suele suceder que aunque llegues con mucho mucho tiempo y con anticipación pues no se logre ¿no? estar en esa certeza de que las cosas pues van a quedar como estás esperando que queden bien ¿no? y bueno a mí me me estimula el preguntarte Carlos ¿cómo te sientes en este tipo de prácticas así de de colaboración? ¿yo? sí sí perdón Carlos Chinchillas ajá pues bien en realidad a mí me gusta mucho hacer colaboración prácticamente el 60% de las cosas que hago las hago en colaboración hago cosas solo pero me gusta más digamos el arte con más personas la creación genial y porque mucha gente tiene la impresión de que eres un artista experimental un músico que está buscando caminos pues muy en el en el arte actual digamos ¿no? y ¿cómo te sientes cuando trabajas con Carlos Cruz que está muy en la tierra ¿no? en la parte orgánica en la parte digamos es como el el lado aparentemente el otro extremo de lo que de tu búsqueda ¿no? cierto que yo tengo un lenguaje muy abstracto o si es mi búsqueda siempre ha sido por el lado abstracto pero a la vez entiendo perfectamente la práctica de Carlos porque pues yo también hago cosas como muy de la parte como orgánica o pura como la fabricación de instrumentos por ejemplo que es algo que te lleva como pues sí al contacto directo con el material y con el sonido que crea el material hasta el movimiento que haces a la hora de trabajar entonces en ese aspecto pues entiendo muy bien la práctica de Carlos y también pues bueno la experimentación va hacia todos lados también a la adaptación con cualquier tipo de práctica o estilo sí lo que sé que ahora en el arte actual hay una especie de paradigma respecto que aquello que no esté vinculado precisamente con las tecnologías digamos las nuevas tecnologías este dejan no sé no salen de la tendencia digamos sí es difícil y de hecho aunque yo me dedique a cosas de arte contemporáneo yo no soy fan de las nuevas tecnologías por ejemplo yo trabajo de hecho todo lo contrario trabajo con acústica con instrumentos musicales con fabricación de objetos no tanto o sea también he hecho cosas con tecnología con electrónica pero digamos no es realmente lo que yo hago o a lo que no soy fan digamos y en el caso de de la parte vocal ¿cómo te sientes en en ello cuando estás digamos indagando sobre toda la parte vocal por ejemplo has trabajado incluso con Carmina ¿no? sí no pues sí es como aunque yo no puedo tener una práctica vocal o sea es decir yo no puedo cantar yo no sé cantar en realidad nunca me ha gustado pero me gusta cuando alguien más canta entonces ese gusto lo tengo y por ejemplo ahora que trabajamos primero empecé a trabajar cosas muy en mi lenguaje las primeras cosas que hice para la pieza después Carlos me mandó grabaciones de su voz y fue totalmente un cambio ¿no? ya el conjugar mis instrumentos con la voz pues es totalmente diferente a lo que podría haber hecho yo claro muy bien pues está está interesante ahorita valdría la pena digo ahorita que que circulen las opiniones ¿tú tienes manera de de hacer ruido desde el espacio donde estás? pues no estoy conectado pero sí puedo conectar conectarme sí ok ahora para después para el rato sí sí para ahorita que después de que presentemos el video quizá está bien tengo tiempo de conectar unas cosas sí gracias Carlos a ver vamos a escuchar entonces ahora a Carlos Cruz ¿no? a ver qué nos comparte bueno bueno pues al igual creo que me parece que en 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 Perú si mal no recuerdo a lo mejor por ahí Raúl Pilco que andas por ahí tú me tú me ayudarás a recordar parece que hay un festival de cine en el que pues justamente te dan como que un día más o menos para que hagas un cortometraje ¿no? entonces a los participantes el festival se llama así como que festival en en 24 horas no sé pero te dan un tiempo específico como para hacer un un cortometraje y ciertamente como decía Carlos Chinchillas pues este así se sentía ¿no? como que hay un tiempo límite que se tiene para construir algo ¿no? y pues desde desde el momento era ¿y cómo le vamos a llamar? o sea ¿ya tiene el nombre? no era como uy ¿cómo vamos a nombrar? pero hubo un tiempo silencioso al principio como durante la primera hora no nos escribimos nada y después pues bueno en mí apareció la palabra este pues frecuencia ¿no? las frecuencias ¿no? que es lo que ocurre con con las frecuencias y apareció también la la simática la simática y las imágenes que se generan desde la simática ¿no? específicamente en 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 con las vibraciones de la música ¿no? pero en este caso era ¿qué pasa con con el cuerpo ¿no? vibrante también entonces desde ahí la idea era ¿cómo sublimar este momento ¿no? ¿cómo volver a este momento que para todos es catastrófico para todos es terrorífico para todos se ha convertido en encierro aunque en realidad no es un encierro porque un verdadero encierro creo que no lo soportaríamos pero este momento tan catastrófico para muchos ¿cómo poder sublimarlo ¿no? cuando Jessica me decía ¿y qué tienes en mente ¿no? y yo decía pues algo sublime ¿no? o sea no sé algo que este momento sea también algo que nos pueda llenar de algo ¿no? pienso en la en uno cuando se enferma entonces uno comienza a sudar y los anticuerpos comienzan a a trabajar y a luchar ¿no? hasta que la enfermedad o la infección pues desaparezca y creo que la tierra en este momento pues también sus anticuerpos están moviéndose y trabajando ¿no? para para pues así limpiarse curarse y de alguna manera pensaba que la vibración entonces puede ser una posibilidad de medicina ¿no? lo que Carlos hace a través de las frecuencias de las vibraciones de las cuerdas de él mismo construir instrumentos que van a generar y que van a contener una cierta vibración y la van a emitir pues era parte de la idea de cómo poder generar una medicina para este momento ¿no? y pues esa esa era como la idea principal ¿no? surgió también a partir como de un poema de un poema del altiplano que quizá más adelante cuando Carlos toque algo yo puedo yo puedo expresar el poema ¿no? y pues fue llamar a Jessica ¿no? para que ayudara con el ojo y con la cámara y con su visión a poder sintetizar pues un trabajo que en realidad fue largo fue de ciertamente pues como de todo el día desde que se nos informó hasta 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 ahora y tener ver que salió mucho material había como un video más o menos de 15 minutos que yo había construido y Jessica lo pudo sintetizar todavía un poco más ¿no? y generar pues este trabajo igual hubo harto material de música con la voz ¿no? y pues finalmente elegimos esta esta parte ¿no? entre otros más que hubo pero pues ojalá lo disfruten y lo reciban así también como una medicina ¿no? como una posible medicina para este momento Muy bien muchas gracias Carlos pues ahora vamos con Jessica a ver que que cómo vivió la la parte visual bueno yo creo que Jessica está muy muy compenetrada con el trabajo de Carlos Cruz no sé los veo como muy en una misma frecuencia este sensitiva y me parece que pues no no les cuesta nada ¿no? colaborar entonces por ejemplo en el caso de Carlos Chinchillas y Carlos Cruz me interesaba mucho esa esa combinación aparentemente extrema que que potencia ¿no? y en el caso de Jessica a mí me parece que era era como un bálsamo a la o es un bálsamo a la pieza completa porque es lo que hace visible digamos la expresión y y de pronto no sé hay algo que se integra ¿no? en esta colaboración así que bueno pues gracias China es que Jessica Ruiz la querida China para los conocidos y los no conocidos gracias ¿ya se escucha? si 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 se escucha pues para mí fue un desafío porque solo teníamos muy poco tiempo yo creo que grabamos durante cuatro horas y este de edición como ocho como ocho fueron y pues si todo fue como improvisado y con lo que teníamos y luego digo no es que me hubiera gustado hacer esta toma en otro lado o así pero pues es lo que lo que resultó también por decir hay muchas tomas que son como cross up pero porque no teníamos bueno quería evitar como el espacio y bueno lo que se ve atrás ¿no? y pero dije a lo mejor puede representar también como este encierro ¿no? en algunas partes y pero bueno a ver ustedes chequen el resultado espero que que les guste y si no pues este luego con más tiempo hacemos algo mejor muy bien no a mí me parece que perdón César perdón César sí algo que creo que es importante rescatar es que también este espacio por ejemplo específicamente para mí se ha convertido en un espacio de pues de asimilación y de absorción de pues de cosas ¿no? pensamientos frases ¿no? como eso que se me queda muy grabado de Carmina o como ese trabajo de Jesús y y y y y y y y y también ¿no? con con pues con la voz ¿no? que también son maestros míos ya de tiempo ¿no? y con quienes igual les he compartido escenario entonces de alguna forma sumar como todo lo que en estos días hemos estado escuchando viviendo compartiendo en en simbiosis y y usar un poco de todas esas herramientas para poder construir esto que era así este así al vapor ¿no? Raúl Pilco dice que se llama el el festival se llama 48 horas film ¿no? y bueno nosotros tuvimos menos eso eso era eso era ese ese puede ser un este una una nueva faceta de simbiosis para después sobre todo para cuando vienen en residencia nos parece a veces la el periodo de tres semanas que las últimas residencias las hemos hecho de ese tiempo de ese periodo de pronto se hace poquito ¿no? se hace corto el lapso de tres semanas porque cuando vienes de fuera tienes que asimilar el espacio el lugar a la gente las costumbres las circunstancias y eso es un proceso que se tiene que digerir con tiempo y ahora bueno pues este pues sorprende ¿no? la la posibilidad de hacerlo tan rápido y bueno habría que indagar yo he visto estas cosas de 24 horas o 48 horas cuando se trata de cosas ya como muy digamos con un tema determinado y con como que hay una convocatoria previa y te dan tiempo de pensarle ¿no? pero ustedes no tuvieron ni tiempo de eso así que pues gracias por el interés igual creo César que algo fundamental es en este momento pues como el mismo programa en el que nos has invitado lo dices hacer simbiosis ¿no? ya no es tanto importante lo que uno quiere decir sino lo que en conjunto pues podemos lograr ¿no? y ese es un ejercicio bien complicado bien complejo que en esta que en esta situación en la que estamos de pandemia pues nos ha puesto a prueba ¿no? qué tan capaces somos de convivir en nuestras casas con la familia sin violentar sin exacerbar nuestra conducta sino convirtiéndola en algo armonioso ¿no? en una medicina nuestra presencia en casa como una medicina ¿no? entonces qué tan capaces somos realmente de aceptar al otro y en estos procesos colaborativos así tan 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 él es con esta persona y con esta persona pues no 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 ves nada ¿no? no pones nada en juicio ningún tipo de juicio sobre el otro sobre la otra persona aparentemente a lo mejor el trabajo entre chinchillas y yo puede ser distinto pero creo que no creo que sí está este muy muy enlazado por eso que a los dos nos interesaba que tenía que ver con la frecuencia y con la capacidad de la frecuencia de curar ¿no? de sanar de volverse medicina entonces pues el querer colaborar implica y nos alega la capacidad de aceptar de aceptar al otro como en este momento la pandemia nos pide y nos nos dice que seamos capaces de aceptar a un virus en el cuerpo ¿no? o en la sociedad para convivir y vivir con él hasta el fin de los tiempos perdón también es cierto que que mucha de lo mucho de lo que está sucediendo es que esperamos de pronto regresar a eso que teníamos hace algunos meses o bien esperamos que las cosas si no van a ser iguales que no estén tan lejanas ¿no? es decir que que podamos incorporarnos en lo económico y en la parte profesional pero yo creo que algo de lo que a nosotros los que hemos estado obviamente desde el desde el encuentro pero también he visto que mucho de la audiencia ha venido repitiendo y lo que han logrado ver seguramente ustedes es una insistencia de que tomemos esto pues como una una oportunidad para reflexionar sobre todo en colectivo no individualmente seguro que lo haremos porque pues no puedes contribuir en colectivo cuando no lo haces previamente en lo más personal ¿no? a ver perdón dice Laureana que no puede escuchar supongo que si no puede escuchar se debe a su dispositivo porque ¿me escuchan a mí? sí sí a ver déjame preguntarle si ella nos escucha a nadie o bueno también quiero aprovechar este momento de silencio porque pues quiero dedicar este trabajo a mis hijos ¿no? a mi familia que pues en este momento ellos se encuentran nos encontramos separados por 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 esa circunstancia ¿no? no podemos encontrarnos porque ellos están en Chile y yo estoy acá y yo fui de las últimas personas que salieron de Perú antes de que cerraran fronteras y pues ahora no nos hemos podido encontrar por esa circunstancia ¿no? y pues creo que pues justo esto ¿no? hacer este trabajo es para mí mi medicina ¿no? mi propia medicina y que lo que hago pues no tiene a lo mejor no es arte o no es danza o no es teatro sino pues es medicina ¿no? que primeramente es para mí y si y si resuena en el cuerpo de los otros pues también ¿no? entonces pues es una ofrenda también a la distancia ¿no? yo creo que eso a mí cuando me platicó Carlos Cruz sobre la situación esta pues a mí me parecía como justo que hacía hacía clic o sea daba sentido a nuestro esfuerzo al esfuerzo de todos los que estamos contribuyendo con este proyecto porque justo pensamos de pronto estás en una en un confort afortunadamente tenemos este momento este este domingo en la tarde nos podemos dar el lujo de estar en este momento en esta reunión virtual por más virtual que sea estamos conectados y estamos compartiendo cosas significativas pero allá afuera hay muchas circunstancias complejas realmente complejas y pues cuando Carlos me platicaba su situación justo confirmé que el sentido de lo que estamos haciendo tiene el eco en la gente cercana en vecinos que no sabes que están viviendo cosas complejas en incluso en en gente que no conoces porque los hospitales están llenos de gente que a lo mejor que no conocemos pero sin embargo como decíamos el viernes lo que le pasa a uno nos pasa a todos y yo creo que esto que nos está pasando como humanidad como especie pues definitivamente lo tenemos que digerir a nivel colectivo porque si no pues en lugar de haber un aprendizaje y un crecimiento en esta circunstancia tendríamos un retroceso bueno para no darle pie a a estos rollos vamos a a la cosa del video a la propuesta que hicieron los tres y que será que será en su caso César pues una 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 también este pues este mes que que viene pues es se festeja el medio ambiente no o se se piensa el medio ambiente no exacto sí pues es también un 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 homenaje no a la tierra un homenaje a la vida este un homenaje también pues a toda la gente que ha que ha que se ha transformado en dios no que se han transformado en diosas y en dioses por esta situación así que pues un un homenaje a la vida y la muerte sí además también quiero repetir que en el caso de desde la edición pasada de simbiosis en 2019 Jessica Ruiz se incorporó a Fronda como pues nuestra colaboradora hizo cosas súper lindas y esta ocasión también de una manera súper natural muy pues no sé muy de una de una química intensa pero al mismo tiempo orgánica Carlos se apareció como como aparecen las cosas maravillosas Carlos Cruz y empezamos a él ha contribuido mucho en esta edición de simbiosis igual que Jessica nuevamente así que no sólo están presentando esto como como artistas sino también están contribuyendo en el programa todo lo que ustedes ven en lo que estamos haciendo de alguna u otra manera ellos tienen relación y tienen influencia en lo que estamos haciendo así que eso mi gratitud la gratitud de Elena la gratitud de Fronda para ustedes y bueno pues vamos al video lo que hemos hecho la semana pasada presentamos el video compartiéndolo desde mi máquina y por la latencia y la cuestión de las de las recepciones de cada hogar puede cambiar así que lo que vamos a hacer bueno o lo que hicimos ya subirlo a al al youtube y los voy a poner aquí el link para que ustedes lo vean les sugiero que se pongan audífonos y este y que yo creo que es la mejor manera porque yo lo puedo poner y se va a cortar aquí que que prefieren pues si vamos a verlo en youtube si me parece que es lo más recomendable y lo que yo diría es que para que más o menos lo veamos juntos no sé contemos medio minuto para que todo el mundo esté esté en las mismas a ver yo voy a contar a partir de ahorita 30 segundos y pueden ver ¿sale? a ver voy a ponerlo aquí ahí está el link cuento a partir de ahorita 30 segundos de ahorita de ahorita ¡Suscríbete al canal! 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 Sinia, ya lo veo, parece. Sinia, ¿tuviste problemas para verlo? Es decir, ¿tuvo dificultades de latencia? ¿Alguien silenciado? No, no, no tuve problemas, se vio muy bien en YouTube. Excelente, perfecto. Entonces sí es una buena táctica esto de utilizar, o sea, subirlo, porque ya está en una plataforma donde ya está, digamos, robusta y corre mucho mejor que si lo ponemos en vivo, ¿no? No, y el video se ve en buena definición, el sonido muy bien, sí. Perfecto. Muy bien, felicidades. No, a ustedes. No, gracias, Sinia. También dice Beto que sin palabras, excelente, qué bien. ¿Qué onda? ¿No lograste ver? ¿Qué onda? No logré conectar mi computadora. No. No. O sea, que no lo has podido ver. Ah, no. No logré conectar mi computadora para que suene. Para hacer algo. Ajá. Pero lograste ver. No, pero sí, sí, sí logré verlo. Sí, ok. Está muy bueno. Están muy viajados estos chavos. Sí. También dice Daniela que lo vio. Muy bien. Sí. O sea, entonces la mayoría lo logró ver. Ok. Perfecto. Bueno, pues sí, la semana pasada tuvimos dificultades para esto porque como lo presentamos desde la pantalla, tiene mucha, sí tiene mucha latencia, ¿no? Pues sí, es mejor. Sí. A ver, por ahí Beto. Creo que Beto es el que está alzando la mano. Supongo que tiene alguna opinión. Hola, Fronda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Beto Bucio. Hola, Beto. El Bucito. ¿De dónde? Aquí de Pachuca Hidalgo. Saludos a Fronda. En especial a Carlos Chinchillas. Carlos, ¿cómo estás? Soy Beto Bucio. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás? Impresionado de lo que haces. Tengo el placer de conocerte desde hace mucho tiempo. Hace muchísimos años. Desde que pesaba más el bajo que tú. Literalmente cualquier bajo era mucho más pesado que tú. Pero la maestría y con la dedicación que ejecutabas este instrumento, pues son señales únicas. Si hoy me atrevo a, después de veintitantos años, saber no lo que estás haciendo, lo que estás creando. Y aparte, con estas otras personas que son increíbles. Tu tocayo, Carlos, por ahí. Lo que hace Jessica desde la fotografía. Lo que hace Carlos en la danza. Y esa comunión, pues cuando se juntan todos estos dones, ocurre esto. Y cuando hay alguien como Fronda, siendo plataforma y siendo epicentro de tantas cosas. Pues bueno, ocurre esto. Hace mucho no te veo. Me da mucho gusto, mucho gusto verte. Ver lo que estás y lo que están haciendo. Y de todo corazón, Carlos. Y a todos, Fronda. Jessica hizo por ahí un comentario de que, a resumidas cuentas, a lo mejor luego con más calma se puede pulir esto. Yo no veo nada que haya que pulir. La verdad es excelente. Se corre el riesgo de tal vez no mejorarlo. Está aquí mi hermana. Y los dos estábamos sin palabras. Estábamos viendo la creación. La danza fue una ejecución excelsa. La verdad, muchas felicidades a todos. Lo que está haciendo Fronda. A todos. A los dos, Carlos. A Jessica por traducir desde el lente toda esta magia. A todos ustedes un abrazo. Carlos en particular. Mi reconocimiento. Un abrazo y te recuerdo bien. Y te recuerdo chido. Muchas gracias, Beto. Saludos a tu hermana y a toda tu familia. Los recuerdo igual muy bien a ustedes. A todos ustedes. Felicidades al doctor Carlos. Gracias, Beto. Jessica, ¿quiere tener una opinión? Sí, pues yo quería agradecer la invitación y también decir que me gusta mucho la sensibilidad con la que transmiten emociones tanto Chinchillas como Carlos Cruz. Sí, ya lo escuché el año pasado apenas, pero también me pareció así excepcional. Y con Carlos Cruz ya tiene muchos años y me gusta mucho todo lo que puede transmitir a través de la danza, del sonido también. Nada más. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Que también dice que felicidades, muy buen trabajo. Por favor, si quieren hablar, cualquiera de la audiencia, la idea de este foro es que podamos compartir y si hay alguien que quiera platicar o abundar sobre lo que acaban de ver, pues sería muy lindo. Gracias, Beto. No te sale, ¿no? O sea, y posiblemente sea este un caso, ¿no? A mí me parece que le salió muy bien en general todo. Las condiciones incluso de luz. No sé si parece que se estaba viniendo la noche, pero me encanta la luz. Y esto que decías del close-up, a mí es lo que más me gusta, ¿no? La posibilidad de que te hayas acercado a ese nivel habla de confianza en un momento en donde no nos podemos acercar al otro, ¿no? Entonces, me encanta que te hayas acercado a ese nivel, que hay un desplegado de intimidad, ¿no? De confianza, y luego la luz, la luz es increíble, el regreso a la tierra, no sé, me parece que tiene una cierta metáfora sobre este retorno, esta invitación que nos está haciendo la naturaleza a regresar a ella, pues me gusta esta parte, ¿no? Y pues muy lindo. No te escuchas, Carlos. Como que hay un ruidito, pero no se escucha. No. Ahí, a ver, no. Sí, ya quedó. Bueno, sí, que esta emergencia, nosotros siempre obtienen este tiempo y demás, pues también era una forma de responder, ¿no? A un llamado que tú hacías, ¿no? Y pienso que así la vida es también a veces, ¿no? O sea, estar como dando este tipo de respuestas, ¿no? Colaborar, hacer algo con el otro, construir con el otro, ¿no? Ahí, bueno, pues sin duda, ahí, Jessica, ¿no? Carlos, pues hacen todo un sustento, ¿no? Por un lado, ¿no? Carlos, un sustento, y por el otro, Jessica, con la mirada, es como estar entre el cielo y la tierra, ¿no? Ahí en Perú, ahí ya van esos tres niveles, ¿no? Del ocupacha, pacha y el acapacha, ¿no? Así era un poquito esta triada, estar entre esos tres espacios, ¿no? Entre esos tres niveles. Entonces, yo sentía estar en medio de ellos dos, ¿no? Como que el cuerpo se mueve solo cuando hay esto, ¿no? Entonces, gracias a los dos, gracias igual a ti, César. Chinchilla, sobre el video. ¿Y qué piensas, Carlos, Chinchilla, sobre el video? O sea, porque tú, además, lo hiciste a la distancia, ellos estaban juntos, pero tú no, y era como todo remoto, y este, finalmente, o sea, ¿qué te provoca ver, o sea, esto que hace Jessica es como el conector entre el trabajo de los dos Carlos, ¿no? Porque hace palpable lo que de ambos, ¿no? Sí, es como el decodificador. Exacto. No, pues el video está, o sea, yo sí tenía una imagen de Carlos, obviamente, porque lo conozco y sí me imaginaba, me lo imaginaba moviéndose o la imagen que él da cuando está en la danza o... Pero, bueno, obviamente, ya verlo en el video y con los colores y todo, pues, obviamente no era lo que yo pensaba, pero sí, siempre tuve la imagen de Carlos, obviamente. Y nunca será lo mismo que, digamos, si tú sacas una pieza de archivo y la mandas, ¿esta parte cómo fue, en el caso tuyo, a la hora de componer el track, digamos, cómo... Ajá. ¿Qué sucedía? ¿Qué estabas pensando? Porque no sé si hubo una retroalimentación previa sobre estas posibilidades, o...? Pues muy poquito, muy poquito, porque pues casi no pudimos hablar, pero más bien ya a la hora de estarnos compartiendo archivos de mis instrumentos y la voz, entonces ya llegábamos como a cosas más concretas. Digamos, digamos, todo lo primero que se hizo fue como solo para compartirlo, prácticamente. Muy bien. Y ya realmente lo que quedó en el video fue ya como ese ya intercambio, digamos. Ok. Beto, otra vez tiene preguntas, así que, por favor, Beto, ya, si las quieres hacer... Últimas... Últimas tres preguntas. ¿Sería una para cada quien? Este, para Carlos Cruz. Esta parte de... de nacer en tierra, me recuerda mucho a la palabra que usaste, y que sin embargo es... medicina, ¿no? Esta medicina que da la Pachamama, y que al final del video, lo que tienes es vida en la boca, es una vida germinada, es una vida inicial. Esta danza sí refiere a la oportunidad que te da Pachamama, o cuál es la lectura que se le da a esta danza. Para Jessica, Jessica, el close-up, a mí también me impresionó mucho, porque son en momentos de éxtasis de esta danza. Jessica, la pregunta es, en este close-up, ¿conectaste con cuerpo o conectaste directamente con alma, o fue conjunta? Y para Carlos Chinchillas, eres un purista en el tema musical e instrumental, pero alcancé a escuchar tonos a partir de tu voz, ¿sí es correcto? La voz es Carlos. Las voces son de Carlos. Bueno, Beto, gracias nuevamente, y bueno, yo te quiero responder con este texto con el que te digo que igual le compartí a Carlos Chinchillas, y pues con el que para mí es esta danza, que se llama, bueno, dice así, Ser, viniendo estás, mostrando tu inmensidad, cruzando la vida, de las alturas, bajan, cerca del cielo donde vive él, traen mensajes, grandes sabios, hablan y dicen, escúchenles, mediante el agua, el fuego y el aire, me vuelvo tierra, mi madre es, salgo del barro, agradecido, nazco hombre para aprender, la luz celeste de Pachacamac crea la vida, hace nacer, y la fecunda la Pachamama, ella engendra todo lo que es, al primer rayo de la alborada, gracias al inti, despierta él, la madre tierra va procreando toda la vida al mundo y al ser, una luz intensa me ciega y me penetra a lo más hondo de mi alma, el ser mío late y vibra, hombre de este mundo, seré radiante ser, energía del cosmos viviente, fluye de mí sangre de Dios, cielo, nube, viento, la voz del maya habla introducida en mi cuerpo, se acerca el fin de redención, ser de intensa luz, ciudad astral, bello cristal, volando en el cielo. Este es un tema de un grupo que se llama Guara, escrito en 1975, que es maya, se llama, que es un tema del altiplano. Entonces, a partir de eso es que yo le compartí este poema a Carlos y yo le dije de ahí yo me voy a agarrar para hacer este, pues para dejar que el espíritu hable, ¿no? Y ahí. sí, de hecho se quedaron ahí algunos audios muy interesantes del poema con Arpa, ¿no? De Mandíbula. Sí, 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 ahí quedó, ahí hay material todavía. Sí. Y para responder a Beto, pues yo creo que Carlos tenía muchos años que no nos veíamos, para mí sí es como es un amigo del alma, ¿no? Porque siempre con su danza me transmite muchas emociones desde melancolía, tristeza, alegría y pues trae para mí pues eso, ¿no? Como el canto de la tierra, como la tierra habla a todos nosotros. También es cierto que se conecta de alguna forma con lo que sucedió la semana pasada cuando presentamos la pieza también colaborativa donde, bueno, Jessica estuvo junto a Jesús Cuevas y a Enrique Ugalde, Soria, y ahí está en aquel momento lo que yo pensaba era el sonido de la tierra, ¿no? Ese sonido, ¿no? abrupto y potentísimo de la naturaleza y aquí tiene una liga con esto, ¿no? Y será que pues volvemos al origen, al origen de las cosas. Yo no sé si nos va a cambiar, si seremos capaces de modificarnos como sociedad. Sin embargo, lo que yo he escuchado reiteradamente en las últimas semanas es esta, ¿no? incisiva invitación a que consideremos el medio ambiente de otra forma y ayer que platiqué con Carlos Chinchillas me decía que estaba en el bosque, bueno, estaba en Huasca, que está en una zona boscosa y le decía pues ahora es cuando hay que dar ganas de irse al bosque a vivir, ¿no? Realmente nosotros en Hidalgo, en Pachuca somos muy afortunados porque tenemos cerca el bosque, ¿no? Está a 15 minutos, ya estamos en el bosque y bueno, las grandes ciudades tienen otra circunstancia y bueno, no importa, ¿no? Lo importante es que provoquemos juntos esta posibilidad de verde, de tierra, aunque sean los jardines propios o pues dinamitar la posibilidad con el entorno cercano, la construcción de jardines comunitarios o comunes, no sé, esa parte creo que es indispensable, nos falta exigir tener más naturaleza en las ciudades, ¿no? en fin, son a lo mejor de brailles externos a esto pero que de alguna manera se conectan. Carlos Cruz, ¿podrías hacer un, o sea, esto del canto que estabas haciendo durante, cuando lo que le mandaste a Carlos Chinchillas tiene algún significado? ¿no? no te escuchamos, no te escuchamos. Pues, esto que yo le planteaba a Carlos de intentar generar frecuencias, ¿no? de, frecuencias que de alguna forma aunque no tuvieran específicamente como eso un significado en lenguaje por el hecho de ser frecuencia pues pudiera resonar dentro de tu cuerpo, ¿no? específicamente como esas partes de las glándulas, ¿no? la glándula pineal o ir hacia otros espacios de tu cuerpo que puedan permitirte generar imágenes interiores también, ¿no? Entonces, no tiene tal cual un significado como tal pero va implícito una frecuencia ahí, ¿no? Les voy a contar algo que sucedió cuando conocí a Carlos Cruz en la primera edición de Simbiosis, esto fue en, me parece que en 2010, en 2010 vino entre los participantes invitados se encontraba Haruko Okano, una japonesa canadiense que dio un taller en el Instituto de Artes cuando Carlos estaba terminando la escuela y pues recuerdo que en el taller había mayormente artistas visuales, bueno, estudiantes de artes visuales y quizá me equivoque pero por lo menos yo recuerdo que el que había de danza o de teatro era Carlos Cruz y fue súper interesante ver en el proceso del taller dejaron digamos una asignatura, ¿no? Y la asignatura era pensar en alguna en o sea proponer algún proyecto chiquitito para poder mostrarlo al final del taller y pues recuerdo que los chicos que venían a, bueno, todos los estudiantes de entonces estaban proponiendo pues todo era conceptual, ¿no? En ese momento me parece que la artista en residencia que era Haruko se enfrentó a esta cuestión, a esta lucha de discernir sobre cómo o sea cómo influir en los estudiantes cuando todo era conceptual y ella pretendía otra cosa, ¿no? en el taller y bueno, pues todos presentaron sus propuestas muy conceptuales y le tocó a Carlos Cruz que no no propuso nada conceptual sino dijo yo voy a hacer una pieza escénica de danza y estábamos adentro del instituto y en el jardín y pues hizo esto que hace y me acuerdo que los mismos estudiantes compañeros del taller de Carlos estaban así como en shock ¿no? así de wow o sea incluso las fotos tenemos fotos imágenes de esa ocasión había gente que estaba al borde del llanto ¿no? terminó la propuesta de Carlos Cruz y Haruko Kano volteó a verme y me dijo esta es la diferencia entre tener conceptos en la cabeza y tener algo en el corazón entonces ahí supe que Carlos Cruz tenía una búsqueda pues bien distinta ¿no? a la mayoría al promedio de los estudiantes de ese momento y diez años después pues Carlos Cruz está haciendo su propio camino siguiendo su instinto rechazando pues estas tentaciones que dan las tendencias ¿no? de pronto así que pues muy bien yo creo que lo que estamos logrando ver en esta pieza pues es eso ¿no? talento local que se conjunta que potencia y que lo más lindo desde mi punto de vista es que tiene manera de seguir ¿no? o sea de profundizar y de de llegar pues a otra serie de colaboraciones o una serie de colaboraciones les repito hagamos esto en vivo en físico cuando podamos y pues habrá que ver el lugar donde porque al verlo así tan orgánico pues tendrá que ser en un lugar así ¿no? meter este esta pieza en un en un auditorio o en un en un foro este interior pues si perdería todo el sentido ¿no? si lo hacemos en el bosque exacto en el bosque en alguna cosa así ahí en Huasca pues Carlos pues acá lo hacemos así que bueno no sé si Carlos Cruz si quieres hacer algo antes de de concluir no pues la verdad gracias este a a Carlos a Jessica a ustedes ¿no? a los que siguen ahí a la banda que se conectó allá a Simone Arianna Daniel ¿no? de Chile como dice de Perú de Brasil este pues gente de acá también a ver ¿no? entonces ahí siguen igual que ya es parte de Front también encontrarlos aquí Beto gracias a todos los que resisten ¿no? a Gabriel a Cimia a todos Julio Álvaro y Masimac Aida está levantando la mano Raúl Pico quizá ¿quiere comentar algo? hola ¿me escuchan? sí bueno quería comentar dos puntos primero agradecerles a Fonda desde México que nos da la oportunidad de ver estas presentaciones a nivel Latinoamérica y bueno para todo lo que se pueda conectar gracias a el maestro Carlos que pude ver el link y me pude conectar lo que recuerdo es una parte ¿no? que llevamos acá los talleres con maestro Carlos y los talleres en Cusco ¿no? ahí en en el ombligo del mundo y lo que recuerdo es que él decía cuando terminábamos una sesión de taller y nos decía váyanse abiertos ¿no? porque era una meditación física algo así lo podemos llamar y váyanse abiertos ¿no? compartan eso con el mundo y bueno esta presentación es lo que me me recordó mucho ¿no? porque terminamos viendo la la hoja la hoja verde que germinó y que se abre hacia el mundo ¿no? que como que deja en la tierra lo que puede ser malo ¿no? para que la Pachamama atraiga eso ¿no? y eso te abre te abre el mundo te abre un mundo te abre un mundo que continúa ¿no? y eso es una metáfora muy bonita que deja este trabajo de estos tres grandes artistas que tengo privilegio de tuve el privilegio de verlo ¿no? y como dice el maestro Carlos sí es medicina es medicina y el otro punto que quería poner era el arte se unió acá ¿no? este vemos al maestro Carlos de de danza al maestro de Carlos también de música ¿no? y la y los videos que pusieron la edición de video este esta plataforma ¿no? como es el Zoom nos dio otra oportunidad ¿no? para ver arte arte de grandes maestros ¿no? gracias gracias Raúl gracias Raúl por estar y y tienes razón ¿no? pienso que en este momento simbólicamente lo que sale de nuestra boca es la muerte ¿no? la gente se cubre la boca la gente se cubre de lo que pueda salir de tu boca y simbólicamente en este momento es la muerte ¿no? pero ciertamente la metáfora es que pues también dentro de nuestra caverna de nuestra gruta dentro de nuestra dentro de nuestro ser grotesco existe la vida ¿no? y de ahí va a surgir como una flor de loto voy a tratar de estoy buscando un para cerrar ahorita que hablé sobre Haruko Cano que fue me decías algo tú Carlos sobre Haruko si lo quieres compartir esto pues lo que me decías algún día ¿no? sobre lo que significó la la el haber conocido a Haruko ¿no? pues bueno que que ha sido siempre un 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 ejemplo ¿no? o sea siempre fue como un o más que un ejemplo como una inspiración ¿no? encontré un espíritu como que como como podía sentir como que era una persona en la que no podía traspasar y y volver como una pared ¿no? pasarla y volver a pasar y que algo queda de de esa persona fuerte dentro de ti ¿no? entonces para mí a mí cambió totalmente mi perspectiva ¿no? y le dio mucho sentido a a por qué por qué hacer lo que hago ¿no? ¿cuál era? pues ciertamente ¿no? la necesidad de los otros de lo que yo de lo que yo estaba intentando compartir ¿no? entonces para mí es como un un cambio también total ¿no? entre entre el el cuerpo que se mueve pues sí desde la obediencia este inmediata y el cuerpo que 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 va obedeciendo a otros a otros llamados ¿no? y Haruko es una voz así como de esas que que te llaman o que se que se quedan que se quedan robotando en la cabeza mucho tiempo voy a apostar voy a postear a ver Vero Rojas dice reconozco también el trabajo de Carlos Cruz al igual que de Jessica me gustaría saber que ¿cuál fue la impresión del otro Carlos o sea Carlos sin chiles creo que lo habíamos dicho antes al unirse a esta propuesta para hacer un trabajo interdisciplinar si es un trabajo acabado o no no importa ahora sino haber confluido los tres en crear una obra en conjunto pues bueno la impresión no es como a los dos los conocía a Carlos lo conozco de mucho más tiempo atrás con Carlos colaboramos por ahí del 2007 en una obra que ¿cómo se llamaba Carlos? esa obra que Infinito Desierto Infinito Desierto Paraíso Exactamente eso fue en el 2007 previamente habíamos tenido esa colaboración y bueno a Jessica la conocí a raíz de que me encontré con Fronda y me colé ahí y empezamos a colaborar pues siempre es como pues gratificante y pues siempre es un placer trabajar con con gente talentosa y que amigos Sí me parece que han hecho un trabajo expendido voy a quisiera terminar un poco con con esta cosa de Haruko porque me regresa mucho a la pieza que se logró Haruko fue invitada a este encuentro pero Haruko justamente tomó el último vuelo casi como Carlos desde Chile tomó el último vuelo de Perú hacia Canadá donde vive en Vancouver y está trabajando un proyecto en Perú muy interesante que tiene que ver con la tierra la cosa la descolonización cultural y pues todo el grupo que que estaba en Perú tomó el último avión y se tuvo que encerrar en una cuarentena quizá temprana para ellos y lleva varios meses encerrada antes que nosotros y eso le implicó alguna cosa de salud el chiste que no no estaba como en condiciones así muy adecuadas para participar pero una cosa que me platicó bueno que me compartió fue que en este momento desde su punto de vista lo que evidencia es nuestra falta de conexión física o sea de las manos con tierra y como nos han enseñado todo podemos manejar grandes tecnologías pero somos incapaces de sembrar un árbol o de sembrar nuestros propios alimentos así que yo les dejaré aquí un acuerdo ella insistía en que tendríamos que aprender hoy más que nunca a ser autosuficientes en nuestro sistema de vida y lo primero que tendría que suceder en ese sentido sería autoproveernos de alimentos y que seamos capaces de sembrar nuestros alimentos y de por lo menos tener una red de distribución local para abastecernos de manera independiente por ejemplo ella pertenece a un grupo de gente donde de diferentes nacionalidades tienen nociones diferentes de cómo conseguir alimentos determinados y hacen toda una red para distribuirse cosas de la salud y alimentos orgánicos y alimentos que tienen ciertas cualidades mejores nutritivamente hablando y demás y ella siempre está dando ahora cursos sobre esta cuestión y esto que les voy a dejar es un proyecto hermosísimo que además todo está conectado me parece en el mundo en este plano que estamos en Cosmos tiene como estas redes invisibles y aquí este proyecto lo está haciendo para Musajetes que es una organización que vino justamente en 2015 a Simbiosis y el libro que hicimos en 2016 justamente tiene la la portada de la de lo que hizo Musajetes aquí en Pachuca y ahora ella está haciendo en Perú y en Vancouver este proyecto que si ustedes leen el acuerdo dice el acuerdo de Haruko eso lo pueden meter al productor y van a ver qué hermosa propuesta hace Haruko aquí y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita aunque ella no lo hizo digamos a propósito de la pandemia está totalmente conectado con nuestra necesidad actual de retorno a las cosas tangibles a lo que vale la pena al valorar nuestra relación con el mundo y bueno me conecta pues también por Carlos Cruz porque tengo la imagen esta que les platicaba sobre el inicio de la de la carrera de Carlos Cruz y y como el video vuelve en esa imagen a a la a la visión que yo me quedé últimamente con con Haruko de meter las manos a la tierra Carlos ayer se enterró literalmente en su propia tierra para como una especie de metáfora de esta obligación que tenemos del retorno a lo orgánico pues gracias por el tiempo yo creo que ha sido nutritiva la la exploración y pues ahí sigue Rodrigo gracias Rodrigo desde Barcelona un abrazo enorme sigue por ahí Daniel en Chile Raúl Pilco Raúl estás en Arica también tú o estás en Perú ahorita en Arequipa en Perú ajá ok estás en Perú entonces bueno y bueno las demás personas por ejemplo está Liliana también un abrazo a Gabriela Gaby la gaviota en fin está gente local también que eso siempre estamos buscando conectar siempre con la con la gente local y para la cosa de los alimentos yo creo que una de las cosas que podríamos hacer en este encuentro es buscar por ejemplo invitar a Ana Liedo a este Isaac Escamilla el hermano justamente de Rodrigo a que nos platiquen algo ellos ya han trabajado mucho sobre estas generaciones de redes para los alimentos y como nos pueden podemos expandir esa red y buscar que tengamos mejores conexiones locales al respecto pero pues es una propuesta que hago a lo mejor si alguien quiere contribuir con esa idea pues bienvenido y si les las el teléfono para aplicar no si yo les si quieren el que esté interesado en el que no esté digamos en noción de esta red y tenga interés en que les mandemos información lo que puedo hacer es que les comparto o le comparto a Isaac el la información de ustedes para que los vincule ya o se vincule con ustedes y puedan este recibir estas estos privilegios de tener alimentos pues mejor bueno todos son orgánicos y estar pues en la red ¿no? bueno pues el que tenga interés por favor deje su correo electrónico aquí en el en el chat y si no bueno pues seguiremos mandando información les mandamos un abrazo desde Pachuca en Hidalgo gracias por estar conectados y seguimos esta semana que inicia tendremos algo de un ¿tú conoces a Dopamina Carlos Chinchillas? ¿están? Sí de Puebla amigos Dopamina el jueves Alex y Jorge exacto bueno sí Jorge este no pero es que fíjate que Jorge este porque son es que yo estoy confundido hay tres ¿no? ah sí Nereo Nereo exacto él hace el video sí Jorge está enclaustrado no lo dejan salir en su casa entonces solamente porque lo vamos a hacer en vivo va a ser este solamente Alex y Nereo sí ah perfecto y justamente ahí estamos buscando un artista visual local que se involucre para que bueno tenga alguna conexión también y bueno en la semana que más tenemos por ahí tenemos a Rocío Cerón el viernes este con la poesía transmedia que hace y bueno iremos compartiéndoles la cartela de poco a poco porque aunque tenemos ya diseñado un programa extenso no tenemos la manera de difundirla porque las cosas de pronto se han ido moviendo ¿no? y surge esta cosa como la de hoy ¿no? que de pronto al moverse una actividad pues es necesario cubrir ¿no? el espacio para que no haya un vacío tan largo muchas gracias Carlos Chinchillas desde luego nuestra plataforma está abierta para gente como ustedes que contribuye y está en una tendencia natural de colaboración y gracias a Carlos Cruz a Jessica Ruiz muchas muchas gracias pues estamos en comunicación gracias a ustedes gracias a todos un abrazo gracias un abrazo gracias fíjense mucho gracias